Música Concejal Víctor Suárez Concejal, hoy está iniciando este periodo de sesiones, el último en esta corporación La pregunta va a la demanda que se ha conocido en los últimos días Precisamente de un parqueadero donde hay una demanda por 25 mil millones de pesos En contra de la administración municipal La demanda es del parqueadero de los coches, lo advertimos, lo dijimos, advertimos a la administración Lo llamamos a la cordura que realizaron el contrato, nadie hizo caso Hoy el auto arbitral está por 24 mil millones de pesos ¿Quién paga? El pueblo cucuteño ¿Quién paga? La gente cucuteña En una demanda por una situación que tiene que salir del municipio Que tiene que salir de la oficina jurídica a defender al municipio de Cúcuta Pero es que no es solo el de la demanda del parqueadero de los coches que se sabía íbamos a perder Es también la demanda de proactiva, es también las demandas de carácter laboral El municipio nunca gana una demanda, el municipio siempre pierde las demandas ¿Y quién paga? Usted, yo, el pueblo cucuteño Acciones de repetición, ¿cuándo? Nunca han existido, nunca se ha dado la primera Entonces, ¿para qué hablamos de temas de acciones de repetición? Aquí lo que hay que hablar es que debe haber una oficina jurídica fuerte, compacta Que defienda los intereses del municipio Nos queda una única instancia, el Consejo de Estado ¿Quién va a defender al municipio en el Consejo de Estado? A punto de acabarse la administración 24 mil millones de pesos que le dejamos de deuda O de contingencias al próximo alcalde ¿Y quién piensa en la ciudad? Ese es el llamado que le hacemos a los cucuteños Alguien tiene que pensar en Cúcuta Precisamente el consejero estaba pensando ¿Y la oficina jurídica? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes nos representan como abogados? Bueno, aquí se está por parte del doctor Jorge Quintero Solicitando un control político sobre este tema Aquí hay muchos temas de fondo Y hay también muchos intereses de fondo No solo desde la familia Fuentes El tema de los coches Sino de muchas otras personas interesadas En muchos otros procesos Yo siempre lo he dicho En Cúcuta Y hice tal vez alusión mal en la palabra mafia Digamos que existen fuentes oscuras Interesadas en demandar a todo el municipio Y son negocios muy lucrosos Son negocios de muchísimo dinero Que nadie le presta atención Y por ahí se está desangrando el municipio de Cúcuta ¿No será que ahí también hay un carrusel de demanda? ¿No aparte de contratación? Yo invito a las autoridades A que investiguen el tema Tal y como siempre lo he denunciado Desde el consejo de Cúcuta Usted esto lo había advertido Hace tiempo ¿Qué está pasando en la ciudad? Que aquí se advierte Se llama la atención Pero no hacen caso Toman las decisiones Al cabo de dos años las decisiones Cuestan 12, 24 mil millones de pesos ¿Quién paga? El pueblo cucuteño Consejal, aprovechemos para hacer la nota política Pleno año de elecciones Ya entramos en la recta final 25 días para la Octubre, el domingo ya las elecciones Consejal Fijo También lo he dicho en mi noticiero ¿Cómo va esta campaña? No, yo pienso que estamos trabajando Hemos recibido gran aceptación del pueblo Con mucha alegría Porque en casi todas las reuniones Encuentro gente Donde me dice que me escuchan mucho Que yo soy muy polémico Que soy muy objetivo Que he hecho una buena función como concejal Y eso da mucha alegría Yo tengo quien le defienda al pueblo cucuteño A usted, amigo ciudadano A usted lo va a defender César Rojas Nuestro próximo alcalde Un alcalde del pueblo y para el pueblo Y va a tener un concejal Que va a defender los intereses de los cucuteños Sin importar a quien se afecte Aquí hay que defender los intereses de los cucuteños Con un gobernador Que o cambiamos o nos joden Porque nos han jodido durante 8 años Aquí hay un equipo con Camilo Silva Con Emerson Meneses Dos diputados de calidad Trabajadores Que quieren trabajar por ustedes Escoja cualquiera de ellos dos Aquí presentamos alternativas Pero ayúdenos con el alcalde César Rojas Con Garciarrero gobernador Con C15 Y C53 O C63 El que escojan los cucuteños ¿Cuál puede ser la votación del concejal Víctor Suárez La experiencia que tiene la política Su organización política Que hay que decirlo también Y ya sería de pronto el último periodo Como concejal Yo creo que ya es hora Que usted piense más arriba Bueno Debo comentarle que Con la ayuda de Dios Y de todos los cucuteños Aspiramos a ser Los mayoritarios del partido conservador En estas elecciones No voy a dar cifras Pero creo que va a estar muy alta Esa votación Estamos trabajando para ello Y sí Desde ya le digo a todos mis amigos Es mi último periodo En el Consejo Municipal Buscaremos otros espacios Para el beneficio De los cucuteños Para el beneficio De nuestros amigos De la organización política Pero lo más importante Para seguir trabajando Por Cúcuta y Norte de Santander Ya cierro con usted esta nota Invite Porque hay que votar Por Víctor Suárez Hay que votar por Víctor Suárez Porque es un concejal Que trabaja Trabaja todos los días Por los cucuteños Es un concejal Que genera polémica Que genera debate Pero cuyo interés Es solo defender El verdadero interés El interés De los cucuteños El del ciudadano de a pie El ciudadano del común El que no tiene voz Que se ve representada En el Consejo de Cúcuta Por Víctor Suárez Hay que votar por Víctor Suárez Porque genera ideas Ahí están los parques Biosaludables Ahí está el proyecto Ser humano Ahí está el trabajo social En la ciudad de Cúcuta Porque gestiona obras En las instituciones educativas En las pavimentaciones De las diferentes comunidades Hay que votar por Víctor Suárez Porque es mi experiencia A su servicio En la ciudad de Cúcuta En la ciudad de Cúcuta En la ciudad de Cúcuta En la ciudad de Cúcuta